No sé por qué te llamo, tal vez yo soy un adicto ¿Qué es lo que quieres? Que no lo entiendes Que al escuchar tu voz, remueves el dolor, no lo comprendes Las horas se hacen largas cada día, y al escucharte tu recuerdo me lastima Se vienen a mi mente los recuerdos, aunque yo quiera sacarte ya no puedo Como una droga entraste en mí sin avisar, me he enamorado como un loco No te puedo ya olvidar, tú estás atormentándome la vida Porque eres tú que así me tienes cada día Devuélveme la paz que necesito No sé por qué te llamo, tal vez yo soy un adicto Como una droga entraste en mí sin avisar, me he enamorado como un loco No te puedo ya olvidar, tú estás atormentándome la vida Porque eres tú que así me tienes cada día Devuélveme la paz que necesito No sé por qué te llamo, no me explico ¿Dónde quedó ese amor que juraste para mí? ¿Dónde quedó ese amor que juraste para mí? Devuélveme el corazón que no quisiste para ti Tú estás atormentándome la vida Porque eres tú que así me tienes cada día Devuélveme la paz que necesito No sé por qué te llamo, tal vez yo soy un adicto Soy un adicto